Rosas rojas a ti, te he comprado esta noche y tú sabes muy bien lo que quiero decir de amor ya no se muere y yo no sé explicarme porque muero por ti si un día me marché, sé que me equivoqué porque vivo por ti y ya no habrá camino si no logro encontrarte no sabes tú por qué adentro aquí en mi pecho no hay nadie más que tú quizá el amor y las rosas no se usen ya más da igual, yo sé que estas flores de amor te hablarán Rosas rojas a ti, te he comprado esta noche y tú sabes muy bien lo que quiero decir de amor ya no se muere y quien se sienta solo no sabrá que vivir